Vamos a ver, fallo de los decimales del otro día ¿Para quién lo ha hecho? El que no lo ha hecho, pues, peor pa' él ¡Fallo! 2,99 si lo redondeo, ¿a cuánto lo redondeo? ¿Por qué has puesto 2,1? 0,094, ¿qué has puesto 2,1? ¿A cuánto? Redondeando Bueno, y te dice que aproxima las décimas Si tienes que aproximar las décimas Tienes que aproximar esto Esto sería 3,0 Esto sería 0,1 Pero es que esto aproxima lo que te da la gana 0,341 Y te ha puesto 0,341 No, te tenía que dar las décimas ¿Vale? 0,856 Y te ha puesto 0,866 Vamos a ver Una cosa muy importante Tú has cometido errores Te estoy diciendo que vas a meter un error y tú no contestas ni nada La gente que protesta Ay, no digan mis errores Es totalmente natural equivocarse No pasa nada Te puedes equivocar Y no hay nada personal en que yo señale tus errores Tus errores no eres tú ¿Vale? O sí Pues ves a veces que te equivocas Y ves a veces que aciertas Hay que marcar los errores para mejorar en ellos Ya está Cometemos errores, está claro Pero eso no tiene nada que ver con quién yo soy Si comete errores siempre Porque no te da la gana de hacerlo bien Entonces sí te lo voy a decir Entonces sí Eso sí es gordo Pero si te equivocas haciendo las cosas Yo no te voy a decir nada Te puedes equivocar Vamos, mi profe me equivoquéme por un 0 Ya está Pero el otro no me lo ha dado Y aproximar la centésima es que la apuesta igual Aproximar la centésima es dejarlo con 2 nada más ¿Sabes hacerlo ya, no? ¿Seguro? Espérate que lo vas a hacer ahora Vamos a corregir lo que queda Este está bien Este está bien Este está mal A ver, un número A ver quién lo sabe Entre 3,1 y 3,11 Eso está mal Vamos a ver ¿Cómo, cómo, Ana? ¿Cómo ha dicho? Esto es como si fuera 3,10 Y ahora busco un número aquí en medio ¿Qué números hay aquí en medio? 3,10 Todos los que empiezan con 3,10 Y voy rellenando 3,10 3,11 3,12 3,12 Y como ha dicho Ana 3,15 ¿Vale? 3,16 No tiene que sumar nada También Sí, le va a ir sumando aquí 1 0, 1, 2, 3, 4 O si lo querés ver 100, 101, 102, 103, 104 Te va sumando 1 Pero tienes que empezar poniendo un 0 aquí Que si pone Si no lo pone 3,10 3,11 Que hay que ir un número entre 3,10 y 3,11 Que pone un décima mal Más Los demás también ¿Vale? Y lo que te falta Aproximar las unidades Aproximar las unidades Dejarlo aquí ¿Vale? No ¿Vale? No